Estimadas compañeras, estimados compañeros, les hablo desde la emblemática Casa del Magisterio Nacional. En estas fechas hago propicia la ocasión para recapitular y hacer un recuento de nuestros avances y los desafíos por vencer, de cara al objetivo propuesto, dirigir al CENTE para volver al origen con visión de futuro. Recorrí las secciones, escuché los reclamos y también la convicción sindicalista de asumir nuestro origen, de sumar la voluntad de cada uno para ser la fuerza de todos y que la unidad nacional nos diera certeza laboral, salarial, profesional y seguridad social. Este año que está por concluir, como ningún otro, ha puesto a prueba los discursos. He honrado mi palabra de representarles con dignidad. La pandemia no me ha detenido. He dedicado toda mi energía para fortalecer la capacidad de respuesta del CENTE. Ustedes conocen las respuestas en esta inédita realidad. Prioritariamente, proteger su salud y su vida. Nuestros desvelos tienen un punto de encuentro. Ustedes para mantener viva la escuela pública y nosotros para mantener a salvo los derechos de todos. No solo hemos resistido, sino que seguimos avanzando vigorosos en medio de las tempestades. Cerramos este año con más de 400 mil basificaciones y somos de los pocos países en los que no hemos tenido disminución del salario ni las prestaciones en medio de esta crisis. Obtuvimos un incremento salarial superior a la inflación y el presidente recibió nuestra propuesta para la reforma al sistema de pensiones que ya estamos analizando con el Issste y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Compañeras, compañeros, para las familias, para nuestro gremio, como para el mundo, esta será una Navidad con emociones encontradas entre la tristeza por ausencias irreparables y el llamado esperanzador de un nuevo año. Les deseo con el corazón que en esta Navidad y el Año Nuevo tengan salud, paz, amor y confianza de que unidos venceremos las adversidades. Mi abrazo fraterno a todas y a todos.